Si preguntamos a distintos profesores qué cualidades les gustaría que tuvieran sus alumnos, probablemente muchos coincidan en que les gustaría tener en sus aulas alumnos más participativos. ¿Pero qué es esto de ser más participativo? No se trata de levantar la mano en clase ni de hacer muchas preguntas al profesor. Queremos alumnos ilusionados con nuestra asignatura, que se les note interesados con deseos de aprender. Y es que la verdadera participación no es algo externo, es algo que se produce en la mente del estudiante, es ahí donde se despierta su interés por las cosas. Por eso es básico y fundamental que el profesor prepare buenas preguntas, buenos ejercicios y trabajos. El estudiante está lleno de inquietudes sobre el mundo, sobre la realidad y ansía responder preguntas. Necesita retos. Como profesores hemos de ser generadores de esos retos intelectuales en los alumnos. De esa manera aumentaremos exponencialmente la motivación de los estudiantes. Esta motivación se logra cuando no sólo ponemos al alumno como protagonista, sino cuando él mismo se sabe protagonista y dueño de su aprendizaje. Y la tecnología es una herramienta indispensable para generar todo esto. Lo digital tiene un poder de atracción inmenso sobre los jóvenes y en vez de verlo como un peligro, podemos aprovechar esa atracción para dirigir su interés hacia los aprendizajes que queremos transmitirles. Lo ideal es que nuestras clases tengan una riqueza metodológica, es decir, que los alumnos noten novedad y retos a lo largo de la asignatura y que esos retos sean de algún modo personalizados, que el alumno no se sienta uno más, que no existan preguntas retóricas. Y esto se puede conseguir usando, por ejemplo, herramientas de encuestas o de evaluación directa como Sócrates, permitiendo así que los alumnos puedan intervenir y participar más fácilmente incluso en grupos numerosos. Además de fomentar la participación en clase, un buen profesor ha de saber encontrar formas de que sus alumnos trabajen los contenidos fuera del aula y sigan reflexionando y aprendiendo. Existen distintos tipos de herramientas que, bien usadas, van a permitir conectarnos con nuestros alumnos en una interacción más directa y continua, con ejercicios y actividades online, etcétera. Todo con el objetivo de ayudar a los alumnos a sentirse los protagonistas de su aprendizaje.